El sábado estalló el escándalo de Insaurralde y Sofía Clerici y el domingo te tocó trabajar con Jessica. ¿Hablaron del tema? ¿Te comentó algo? No, no, no. No hablamos del tema. Yo tampoco la conozco hace tanto tiempo. Hace solamente algunos programas que compartimos ahí. Yo la vi como todos los días, ¿no? No indagué demasiado. Me imagino que, bueno, es una situación complicada, pero no me metí. Yo voy ahí a conducir, estoy todavía súper de visitante, conociendo un poco a la gente, al equipo. Así que, bueno, yo fui a hacer mi laburo y nada más. Entiendo, obviamente, el interés. No es que me estoy haciendo distraído, pero también, no sé, no tengo la confianza todavía para hablar de algo que es súper íntimo. ¿En producción tampoco se te comentó nada? No, la verdad es que, a ver, es el programa de Jessica hace mil años. No quise hablar del tema con nadie. No me parecía ni divertido, ni tampoco estaba como con ganas de saber cosas. La verdad es que fui a hacer mi laburo lo mejor posible y al aire ella estuvo bárbaro como siempre, súper profesional, hicimos nuestro laburo, nos divertimos, cantamos lo que debe cantar, bailamos lo que debe bailar, cocinamos, hicimos nuestro laburo y después cada uno se fue a su casa. Igual que cada domingo. No vi nada distinto ni tampoco afuera del canal, nada, vi todo un domingo normal. ¿A vos qué opinión te merece todo esto que pasó con Inza Burralde? La misma que tiene todo el mundo, obviamente. No me sorprende el hecho de que haya dirigentes políticos que lleven una vida muy distinta a lo que dicen representar. Entiendo que esto tiene todos los condimentos para generar este ruido y esta sensación de un montón de gente, pero me parece que lo sabemos todos, es súper habitual que hay políticos que dicen vivir de una manera y viven de otra. Me parece que es una muestra más de eso. Hemos visto miles y vamos a seguir viendo, lamentablemente. ¿Te parece bien que se apunte también en contra de Sofía? No, me parece que ella no tiene ninguna función pública y ahí cada uno es libre de hacer lo que quiera. Me parece que acá la única objeción posible, siendo que siempre yo por lo menos desde mi rol cuando hablaba mucho de política es no meterme en la vida privada, en este caso lo que sí concierne a la ciudadanía es, bueno, ese nivel de vida, cómo se obtiene. Después, ¿con quién? ¿De qué manera? Me parece que eso sí es de la privacidad de cada una de las personas que decide tener una relación. Cualquier mujer es libre de tener una relación con un dirigente político. La responsabilidad es del dirigente ahí, me parece, siempre. Y el que tiene que dar la cara ante la sociedad o ante la gente que lo vota, eventualmente si es un cargo electivo, me parece que es el funcionario. ¿Te parece suficiente la renuncia de Insaurralde? Me parece que es lógico, que es parte de lo normal en cualquier sociedad cuando hay un escándalo así. El funcionario implicado debe renunciar. Entiendo que ahora va a haber investigaciones en la justicia, que bueno, también conocemos cómo es la justicia en Argentina, no es garantía de nada. Pero sí, entiendo que ahora va a haber un montón de correlatos, insisto, ahora es este el caso, pero hemos visto miles así y seguiremos viendo. Se presentó una denuncia en contra de Sofía por el tema de que tiene monotributo clase A y las carteras, relojes que ella dice que se compra, aunque en su momento dijo que eran regalos, no podría comprarlos con el sueldo que declara que tiene, con los ingresos, perdón. Yo pondría, insisto, pondría la lupa sobre los funcionarios públicos, que son los que deben rendir cuenta. Después cada ciudadano individualmente, al igual que yo, al igual que vos, al igual que todos, responderá con respecto a su situación ante la AFIP como mejor corresponda. En este caso puntual, me parece que la persona pública, la persona que tiene que explicar cómo vive producto de que su salario sale del helario público, es el funcionario. Después la gente que está alrededor, insisto, no creo que sea competencia nuestra, por lo menos. Bueno, ahí estaba la palabra de Diego, que dice que nada, se hizo, se ignoró el tema directamente en Perú. No, porque es un pibe que estuvo comprometido políticamente. Yo le hubiese preguntado, aunque sea en el corte. Si te dicen al aire no se puede, porque no es el lugar. Además, hoy a la mañana, Pampa, Monaco, del programa de Doman, dijo que Jessica Sirio también fue denunciada por enriquecimiento ilícito. O sea, que también está involucrada. Y Diego León, que no se me dio el boludo, no da tampoco. Se da ese debate ahora, ¿no? Porque Diego y mucha gente piensan que Sofía Clerici no tiene nada que ver, es su vida privada, hace lo que quiere con su cuerpo. Nazarena también lo decía. Ella está denunciando a un político, o sea, que sabía, o sea, Sofía Clerici de su vida privada y con los regalos y con los hombres puede hacer lo que quiera. Si vos te involucrás de esta manera obscena con un político y lo vas a denunciar un sábado y mostrar todo lo que hizo el político con vos. Porque por algo lo estás denunciando. Lo que pasa es que lo denuncias es porque sabés que está mal. Con respecto al enriquecimiento ilícito, cuando Carlos Pañi dice la cifra que se lleva a Jessica cuando se divorcia de él, ¿no? Claro, 20 millones de dólares. Entonces ahí empieza el tema del enriquecimiento ilícito. Incomprobable también. Es incomprobable, pero bueno. A mí me dijeron, y hoy lo estuvimos hablando con Luis Gazulla en la radio, que eso ya era parte de la opereta. Que se venía armando. Que en realidad no es lo de los 20 palos. ¿Vos te creés que un tipo como insaurral de una chica como Jessica le llega a dar 20 palos y nos vamos a enterarlo, lo arreglan entre ellos dos solos y no hay manera de enterarte? Te digo cómo arranca todo esto. No, porque si a mí mi marido gana en negro y me dice, mira, te doy 20 palos a Lidia acá, lo sabemos él y yo. Me los transfieres, yo no se los cuento a nadie. Acá me están diciendo que...